One Creek, It's a It, sin free wordpress themes and plugins. Notitarde, un terremoto de magnitud 3,7 alerto a Hayark, distrito del norteño estado indio de Haryana en la India. El movimiento telúrico, ocurrió a 10 kilómetros de profundidad y pudo sentirse en regiones de Nueva Delhi. Sismos repetidos en India, cabe destacar que, en esta zona se sintió otro terremoto de 4,0, en Sonepad, con una profundidad de 5 kilómetros. De acuerdo con el Centro de Sismología, no se informaron pérdidas de vidas o propiedades, señaló prensa latina. Asimismo, la región de Delhi fue sacudida por un terremoto moderado el 1 de julio, que tuvo su epicentro en Haryana. Finalmente, fuertes temblores se sintieron en la región de Delhi el 10 de mayo, cuando el epicentro de un movimiento de 6,2 azotó la frontera entre Afganistán y Kazajastán. No dejes de leer, descartan que ataque ocurrido en París tenga influencias terroristas Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps. Gracias por ver el video.